Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones aquí en Hispan TV Noticias Nexo Latino. En Francia, los chalecos amarillos salieron a las calles de París en la semana 21 para exigir que el presidente Emmanuel Macron abandone el poder. Los indignados protestan en diferentes puntos de la capital, piden justicia en las áreas fiscal, social y ambiental. Para evitar disturbios, las autoridades prohibieron las concentraciones en los campos elicios, así como frente a la Asamblea Nacional y el Palacio del Elicio. Además, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad. Bueno, vamos a esta hora a hacer un contacto con nuestro corresponsal, Juan José Dorado, allí en las calles de París. Juan José, te saludo a esta hora. Cuéntanos cómo se ha desarrollado la jornada de este sábado. Hola, buenas tardes desde París. Efectivamente, son cerca de 4.000 los policías y antidisturbios que han sido desplegados en la capital francesa para controlar las dos manifestaciones que se están desarrollando aquí en París, así como las cuatro concentraciones a las que se ha hecho un llamamiento a participar. La manifestación de hoy aquí en París está en estos momentos atravesando uno de los barrios más pobres de la capital, el Distrito Norte, el barrio número 18, y va en camino del Distrito Financiero de la Defensa, allí donde se concentran las sedes de las grandes empresas multinacionales, petroleras francesas, pero también las sedes de los más importantes bancos franceses. Una manera para los chalecos amarillos demostrar el contraste entre la pobreza que se vive en el norte de la capital y como apenas a 500 metros del otro lado del Sena se acumulan los miles de millones de beneficios repartidos entre los accionistas. Pero París no es la única capital que hoy acoge el movimiento de los chalecos amarillos en este número 21, sábado número 21 de manifestaciones. También lo hacen ciudades como Marsella, Toulouse, Burdeos o Rouen. Ahí es donde también está puesto el foco de la atención informativa tras los incidentes que se conocieron la semana pasada. Como vosotros habéis dicho, son miles de policías, 4.000 los que se han desplegado en París. Por el momento, aquí en la capital no ha habido ningún tipo de problema de orden público. La policía se muestra relativamente discreta a pesar de sus 4.000 agentes desplegados en toda la ciudad. El eslogan de los manifestantes no ha cambiado desde el pasado 17 de noviembre. Más justicia social, más justicia económica, más justicia democrática a lo que se sumó con el paso de las semanas y ante los oídos sordos del gobierno la dimisión del presidente Emmanuel Macron y de su ministro del Interior. Acusados de ser los responsables de la violencia policial, pero también de la violencia judicial con condenas de cárcel contra los chalecos amarillos que se están multiplicando y la violencia legislativa con la entrada en vigor en los próximos días de una nueva ley contra los chalecos amarillos para hacer cada vez más difícil que estos puedan manifestarse en las calles de París. Pero a pesar de todo ello, siguen en la calle 21 sábados consecutivos protestando y desafiando al gobierno. Los chalecos amarillos continúan, no tienen miedo y siguen aquí en París como en otras ciudades dispuestos a seguir pisando el asfalto para mostrar que no bajan los brazos. Seguiremos muy pendientes contigo, Juan José, durante la jornada a ver cómo se mantiene este sábado el número 21 de protestas de los chalecos amarillos allí en Francia. Gracias por el reporte.